hola gente cómo va bienvenidos de nuevo a este canal 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 que es metal warrior games podemos estar jugando al metal gear solid 5 de phantom pain vamos a ver este cinemático y ahora a force to be reckoned with we've got the world attention we're not some tribal militia so don't act like one you will learn how a real soldier fights you will forget everything hollywood taught and if i catch you doing something else you'll know engravings if you know tactical advantage whatsoever there was some fancy shooting pretty good bien ahí revolver ocelot poniendo un poquitito el orden en la madre veis mientras obviamente nosotros venimos de boludear en las misiones así que bueno vamos a empezar a jugar carajo bueno estamos acá en la madre veis con esto indicó de que tenemos habilitado el método el modo para hacer tiro libre o sea las misiones secundarias de entrenamiento de disparo en la madre veis en las plataformas ahora lo que vamos a hacer es bañarnos así estamos limpitos para la próxima batalla la siguiente misión así que vamos pegarnos una ducha como corresponde señores bueno no podemos ir sucios a la a la guerra loco no es así muy bien episodio 7 latón rojo red brass vamos a ver qué nos dice miller qué carajo tenemos que hacer bueno básicamente lo que tenemos que hacer es matar a estos tres comandantes soviéticos así que vamos a ver el mapa y analizar un poquitito el el recorrido de los chaboncitos lo importante del juego es hacer misiones secundarias también porque vamos reconociendo el terreno y ya sabemos dónde hay algunas cosas como por ejemplo puestos enemigos donde aparecen recursos y eso está bueno porque ya te puedes ir anticipando a cómo moverte en el mapa es esencial en el juego eso así que bueno yo ya marqué ahí el mapa y un poquito de dónde vienen las cosas y todo eso vamos a acercarnos a la base como corresponde bueno me voy a bajar al caballo acá encontré diamante y el diamante es importante para poder tener y hacer cosas así que si encontrás diamantes agarralo no seas boludo bueno estamos yendo a las chapas ahí está viniendo el primer contingente chaboncitos de los comandantes esto es de mierda ese es uno de los objetivos carajo bueno y acá nos vamos aproximando con cuidado aquí es donde tenemos que empezar ahí con cautela porque es donde está lleno de chaboncitos enemigos soviéticos y si hacemos quilombo nos ven y se arma el alcantón ven porque es un lugar bastante grande donde hay bastante chaboncitos entonces no podemos ser cagadas vamos a marcarlos con la lupa iba a decir con el... largavistas yo ahora tengo los binoculares copados que te marcan las características del chabón entonces con eso vos podés saber si te conviene llevarte la Mother Race o no igualmente por ahora yo me los llevo a todos porque tengo la Mother Race media vacía así que... está bueno también hacer misiones secundarias con eso para buscar chaboncitos y mejorar el desarrollo de la Mother Race ahí llegó otro por el ruidito del motor te das cuenta que venían en un jeep hay un tipito vamos a bajarlo para poder acercarnos ahí adentro headshot papá ahí tenés allá hay otro a ver si me sale headshot toma jaja lo importante es que no sabían cuando hacemos los headshot y los dormimos o que venga otro chaboncito y de pronto descubra que matamos a los chaboncitos porque los chaboncitos chaboncitos estoy diciendo muchos chaboncitos no me gusta pero bueno estoy adentro boludeando el comandante ahí se ve que llegó el otro se están puteando entre ellos y hay que matarlos o sea o sea vamos a poner y vamos a hacer headshot uno menos headshot dos menos y me vio un pelotudo que estaba entrando así que hacemos headshot le pifié en el cogote headshot ahora sí vamos falta uno donde carajo está ese uno rajemos porque nos vieron agarremos igualmente las cositas que podamos dale dios me vio otro headshot tomá hijo de puta rajemos no me gusta jugar así pero bueno pará un cachito que me están así todo mierda como me cagaron bueno acá me voy a ir a la mierda y vamos a esperar que se pase un poquitito de la hecatombe dónde están los tipos estos bueno a estar atentos ahora y esperar que pase todo el quilombo que se tranquilice y encima encontrar al gil que nos falta al comandante este así que lo importante es alejarse un poco del área y esperar que se tranquilicen los chabones escuchar con atención dónde están por dónde se mueven y evitar la confrontación directa hay uno mira medio escudito muy bien meteamos el chabón flanqueamos la base y vamos despacito mirá cómo se escuchan los hijos de puta vamos a ver analizar el panorama hay uno vamos por acá con cuidado así que nos vean sin hacer mucho quilombo si vos te ponen vasijas cacerolas neumáticos de coche todo lo que puedes hacer quilombo te lo ponen ahí es muy importante escuchar las conversaciones de radio es esencial porque nos orienta mucho qué están haciendo a dónde van mirá ahí los chabones el tipo de estar cerca porque si está ese jeep ahí debe ser el jeep que los trajo al comandante que me falta matar alguien me está viendo de atrás rajemo hasta que no se ponen cámara lenta no te vieron eso es importante saberlo no me gusta jugar con el reflejo pero bueno es en quilombado en el gran héroe se podía este se hace un poquitito más difícil jugarlo sin el reflejo a ver ahí está mirá escondido el hijo de puta vamos a marcarlo la concha su madre listo objetivo cumplido carajo rajemos rajemos antes de que nos agarren los hijos de puta si señor si señor vamos carajo que superamos la misión no como me gustaría pero la superamos mierda vamos mierda bueno vamos a buscar donde carajo escapamos de acá donde para el helicóptero del otro lado la colcha de su madre vamos a cruzar toda la base e ir para allá yo con un boludo corriendo puedo llamar al caballo ah dale veni de horse extracción arrived at mother base y bueno ahora si ahí está vamos carajo misión cumplida como debe ser snake el más campeón del universo controlado por metal warrior si señor a ver una una y eso que dice quilombo eh vamos carajo igual lo ideal hubiese sido una S pero bueno misión completa misión completa boss eso fue impresionante pero que crees que se van a discutir en una reunión tan rara porque nunca se sabrán bueno gente este fue el capítulo número 8 de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain espero que les haya gustado recuerden suscribirse darle like y compartir y nos vemos en otro video de este canal 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 que es Metal Warrior Games gente chau loco nos vemos chau chau